Aquí está el gato volador De mordiendo Que hombre, que hombre ¡Gracias! En el otro lado hay Chiragos En el otro lado hay Chiragos O sea que solo esta pared vieja Manda un saludo a tu primo Takuacini Cuidado con lo que decís Diquefo con lo que decís Diquefo con cuidado Aquí está Girián Palma Girián González Diquefo con la boca Chiragos 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 Aquí está Chiragos ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto ves? Estamos buscando el tesoro De Moctezuma ¡Qué brazo! ¡Bien brazo! Verás Ya que ni conoces al final por dentro A pura demolición ¡Bien! 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 Como pueden ver De aquel lado Ya botamos todo el tile Y ahora mismo estamos tratando de sacar todo este material que es viejo A este le llamo Blaster Vamos a poner un nuevo material Este material es viejo, viejo, viejo Son las casas Así papi Hágale como que estuviera viendo su ex Hágale, hágale, hágale Te voy a echar los tubos Está feo eso Aquí están los guantes Aquí había un mueble, ya lo sacamos Solo nos falta sacar esas paredes donde están giras En la parte de adentro, vamos a sacar toda esa pared que está mal La vamos a sacar Y vamos a poner, como se llama el material que va allí Estoy loco ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? La pared para el agua para el baño La pared de cemento La pared de cemento No me voy a dejar a hacer hermana Porque mis hermanas miran los videos Cuando termino te van a asustar cuando termine te van a insultar guache 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 coche muy bien Chele, saludos al chino saludos al gato volador chino gato volador esto es todo Paisa esto es todo Paisa cuidado con la otra pared que gruesa a las 3 de la mañana 8 horas 3 y media 8 horas será que va a traer aquella dijo que el novio no hasta el lunes vamos a poner las piezas de ahí será que va a traer el material para poner ahí no, creo que lo voy a traer o es que hay que poner tubo te va a tocar venir mañana por qué por qué yo los sábados no trabajo los sábados son para grabar videos mañana voy a mañana voy a grabar videos a la playa de Greenwich es algo muy diferente a lo que es Stanford voy a ir a grabar un par de videos a la playa de Greenwich Connecticut es el lugar donde viven los ricos y famosos Greenwich es conocido porque ahí nacieron los Kennedy o estudiaron también ahí estuvo estudiando el ex presidente como se llama el presidente aquel como se llama se me olvidó el presidente que iba a decir necio a que me metí a hablar si no sabía ahora sí ahora sí lo quieren y estudiaron ahí también en Greenwich en Greenwich es una ciudad como algo así como hablar de Beverly Hills donde ahí son gente rica y famosa ponerte el de este chero va a hacer mierda por favor ponerte ah 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 yo grabo mientras el chel basura basura yo grabo mientras el chel no yo voy a trabajar miren como estoy sudado es puro coche bien sudado señores estoy grabando mientras el chel cuando termine de moler eso agarramos recogemos todo de basura lo echamos en este botiquín y va para afuera para la calle allá en la calle tenemos una trailer tenemos que llenar el vidrio siempre quedo con chel me gusta grabar me gusta sacarlo de onda scupe los chel củr huevo demo chele rápido se saca de onda está amargadito por eso que está malo de la de la húltera cups por obligatoriamente bueno ahorita por el pueblo me dijo el señor por favor si no te importa ponerte la mascarilla y le dije claro que ya es entonces nos están casi obligando pero lo bueno que es que se siente fresco pero a pesar de que se siente fresco siempre hay calor por el movimiento el chile está ahí junto a todos los pies aquí hay algunos vídeos donde el chile ya se cortó pero se cortó poquito no fue mucho enséñale a cortar enséñale a la rajada enséñale a la cara mira el reyón ahí esta la rajada eso es todo lo que ha hecho yo me chingue algo aquí pero no sé voy a ver por cierto que ni he visto me engañé ni he visto el resto te has logrado voy a mirar bien yo vi que esta grande se me secó yo como estas son las consecuencias de andar haciendo demoliciones demoliciones así que esa es la bolsada debe caer en las patas a uno va a traerse pantalón no se cae acá 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 aquí aquí va a haber demoliciones aquí aquí va a haber demoliciones dice por eso que trajo pantalones miren esa pieza pesa como el DH esa es una malla de metal y encima tiene como cemento así es como se hacía en las casas antes le ponían una malla y ahí le echaban un un como le dicen como le dicen como le dicen un repello le echaban un repello encima de la malla entonces así es como hacían las paredes antes pero esa bolsada pesa tiene más o menos como una pulgada y media más o menos de grueso el cemento ese y es puro cemento no es plaster bueno es plaster es plaster no es cemento es plaster es plaster es plaster pero es agosada es puro cemento suave muchachos suave que no caiga lentes como dijo el gringo los tiquiris tranquilo gordito tranquilo gordito tranquilo tened cuidado con esas paredes las nuevas guantes de bechero guantes para las niñas guantes para las niñas todos cortados y hasta chistes chavos bueno mi gente nos vemos hasta la próxima no se olviden que mañana vamos a estar subiendo otro video más desde la playa de y los invitamos a que sigan viendo este su canal no se olviden en suscribirse por favor comparta estos videos si les gustaron compártelo con sus familiares allá mandeselos a su país no se olviden en hacer el bien sin ver a quien olviden no se olviden también en suscribirse en este canal martoso23 gracias le estaremos llevando videos en otra oportunidad no olviden en hacer el bien sin ver a quien nos vemos hasta la próxima